Quiereme un rato más No ves que el sol aún brilla en la ciudad No digas más Sé que mañana te voy a extrañar Y no estarás para abrigar mi corazón Quiereme un rato más Quiereme como si aún el fuego de este amor ardiera Quiereme un rato más Quiereme un rato más La gente mira y yo no sé cómo disimular Mi paso está temblando al escuchar No digas más ¿Acaso te puedo abrazar? Quiereme un rato más Mírame como si aún tus bellos ojos me quisieran Quiereme un rato más Ya sé que te estás yendo y estoy aquí a destiempo Disculpá mi insistencia No tengo derecho a pedirte nada Lo entiendo Es que... ¿Cómo se hace cuando algo tan grande se termina? ¿Cómo puedo no querer que este momento dure? Aunque sea un rato más Un rato más hasta llegar Prometo irme sin mirar Prometo irme sin mirar atrás Sin esperar Aquel espanto llegue a consolar A mi ansiedad A mi ansiedad Y yo comienzo enloquecer Quiereme un rato más Háblame como si fuera luz Tu amor, tu vida entera Quiereme un rato más Quiereme Quiereme un rato más